Pues tenemos todas las semanas un espacio que hablamos y tratamos la salud porque, como siempre les comentamos, intentamos mejorar su calidad de vida. En esta ocasión vamos a hablar del estrés y qué mejor que Patricia Vicente, que es psicóloga, para que nos hable y nos profundice en esta, digamos, enfermedad, si se puede llamar enfermedad. Patricia Vicente, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Se puede llamar enfermedad o no al estrés? Sí, así es, se puede llamar enfermedad porque es una patología, bueno, se puede convertir en patología y, bueno, está considerada como tal. ¿Siempre el estrés es malo? ¿Es que uno padece estrés, es que tengo estrés? ¿Es malo o no? Pues realmente hay una parte que es buena, hay una parte del estrés que es buena porque el estrés forma parte de nuestra vida porque lo hemos necesitado durante nuestra evolución. Antes, para comer, se necesitaba cazar, se necesitaba defenderse de unos animales, etc. Entonces, se necesitaba que un mecanismo de defensa, de alerta, que el cuerpo le ponga en marcha para poder, bueno, pues activarse y dar una respuesta adecuada. ¿Qué ocurre? Que, claro, a día de hoy no cazamos, no tenemos que luchar con ningún animal para nuestra supervivencia. Entonces, lo que estamos haciendo es inventarnos, por así decirlo, una serie de amenazas que, bueno, pues que no son tan reales como las de antes. ¿Qué pasa? Que estamos sobreactivando nuestro sistema. ¿Qué ocurre? Dentro del sistema nervioso tenemos dos sistemas. Está el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que nos activa y el parasimpático es el que nos relaja. ¿Qué ocurre? Que el simpático se activa cuando tenemos una situación de estrés y el parasimpático es el que hace que nos recuperemos. Claro, tú no puedes estar en una situación de estrés continua porque, claro, tu cuerpo se sobreactiva y necesita, para volver a sobreactivarse ante otra situación de estrés, relajarse, recuperarse, descansar, etc. ¿Qué ocurre? Que, claro, esa parte de buena está ahí, pero se puede convertir en patología, que es cuando hablamos de la enfermedad, cuando se está sobreactivando el sistema simpático. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí comienzan todas las enfermedades asociadas al estrés, como puede ser, sobre todo, problemas musculares, de tensión, problemas con dolores de cabeza, problemas con el sueño, el insomnio, otro tipo de problemas, por ejemplo, como el colon irritable que está asociado al estrés. Bueno, pues una serie de enfermedades, también enfermedades cardiovasculares, que están asociadas al estrés directamente y, claro, evidentemente nos afectan a nuestra salud. ¿Qué ocurre? Que no todas las personas nos afecta igual el estrés y no todas las personas tenemos las mismas actividades ni los mismos problemas ni las mismas cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que hay personas que tienen más acontecimientos estresantes a lo largo de su vida, como puede ser una persona que está en paro, puede ser una persona que tiene problemas o enfermedades con sus hijos o el mismo. Entonces, claro, sí que es cierto que esta persona tendrá un mayor nivel de estrés. ¿Qué ocurre? Que cuanto menor control tengamos de los problemas que tenemos en nuestra vida, mayor es nuestro nivel de estrés. Y ahí, en ese concepto de control, entran las diferencias individuales de cada uno. Por eso, ante una misma situación de estrés, podemos experimentar diferentes niveles de estrés. ¿Qué ocurre? Que la percepción de control es subjetiva. Yo puedo percibir que controlo, por ejemplo, mi situación de desempleo. ¿Por qué? La controlo porque sé que al final tendré un puesto de trabajo, si no es un sitio, si no es un otro. ¿Qué ocurre? Que mi nivel de estrés, ante esa misma situación, disminuye porque yo tengo un mayor control. Pero, ante otra persona que dice, imposible, yo no voy a encontrar trabajo, porque esto es desesperante, se aumenta la incertidumbre y aumenta el nivel de estrés. ¿Qué ocurre también? Ante una misma situación de estrés, hay personas que dan situaciones diferentes, o sea, respuestas diferentes ante la misma situación. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida ha aprendido a manejar esas situaciones de manera poco adaptativa o poco saludable. Una situación muy común es un atasco, un atasco de tráfico, por ejemplo, en Madrid, que se suelen dar mucho, ¿no? Ahí, pues, hay personas que se estresan más y lo que empiezan es a aumentar su nivel de estrés. O sea, ya de por sí es una persona que su sistema simpático está activado y que comienzan todavía a dar unas respuestas mayores de estrés. Entonces, aumenta su nivel de estrés aún más. ¿Cómo empieza ese camino del estrés? Pues, empiezan a tocar el clasón, comienzan a vocear, empiezan a mirar el reloj, ¿por qué no llegan? ¿por qué no puedo? ¿por qué no sé qué? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, su nivel de estrés. Sin embargo, otras personas, bueno, pues, se resignan a decir, no puedo controlar el atasco, ¿no? Entonces, bueno, pues, aprovechan para relajarse, para hacer otra serie de medidas. ¿Qué personas lo padecen más? ¿Hombres, mujeres? ¿Influye también la posición social de la persona? Bueno, a ver, en cuanto a los hombres, por ejemplo, sí que tienden a, se hace más, pues, en esta serie de situaciones, ¿no? Sí que es cierto que se suele ver, pero, bueno, ahí estamos jugando un poco con los estereotipos, que es el hombre el que más vocea, es el hombre... Pero la verdad que influye mucho tu nivel de aprendizaje anterior, o sea, tu biografía, independientemente de hombres o mujeres, porque tú, en tu familia, o en tu entorno, o en tus situaciones anteriores, has aprendido a dar una respuesta que ha sido de... Cuando tengo un problema, grito. O en vez de pensar, bueno, vamos a ver qué opciones tengo, pues, esta situación no la puedo controlar, me relajo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en función de la clase social, pues, sí que es cierto que hay personas con un mayor nivel social, bueno, pues, que tienden a ver las cosas de diferente manera, en el sentido de dar una explicación, tienden a razonar más, pero, bueno, que tampoco tiene por qué, porque, sin embargo, hay personas con un nivel social un poco más alto, ¿no?, que a lo mejor tienen muchas actividades en su vida, actividades, preocupaciones, pues, un trabajo muy estresante, porque ocupan un cargo directivo muy importante y tienen muchas responsabilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que su sistema nervioso, la parte del simpático, está sobreactivada. Entonces, tú, cuando estás sobreactivado, estás más nervioso, más irascible. Entonces, puedes dar una respuesta también de, por ejemplo, vocear en un atasco, aunque sea un directivo importante. Entonces, bueno, hay un juego bastante variado. ¿Hay soluciones para el estrés o no? Hay muchas soluciones para el estrés. Lo que ocurre que no solamente son, por ejemplo, hay veces que te dicen, bueno, pues, hijo, no hagas tantas actividades, o no tengas tantas preocupaciones, o deja de trabajar. Bueno, pero es que no solamente es una parte, no es una parte única, la de las actividades en el estrés, sino que hay otra muy grande, ¿no?, que es toda la parte de lo que son las preocupaciones, las preocupaciones por las creencias que tienen las otras personas sobre nosotros, como, por ejemplo, me he cometido un error y mi jefe va a pensar que, bueno, que como soy, o pasamos la vida preocupándonos por cosas que la gente puede pensar de nosotros. Entonces, no solamente son todas las actividades que tú tienes, sino que también influyen pensamientos que tú tienes internos. Otra de las cosas que se puede dar como una solución es cuando tendemos a pensar en ¿y si hubiera hecho esto de otra manera? O sea, tú has dado una respuesta, has actuado de una forma en tu trabajo, en tu vida personal, etc., y te pones a pensar en ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿y si yo hubiera hecho lo otro? Pero, ¿qué pasa? Que te estás amargando la vida, porque realmente estás pensando algo que ya no puedes cambiar. Pero, claro, tendemos a hacer esto. Y otra de las cosas también es preocuparnos por los errores. O sea, el ser humano, como dice el dicho, es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, pues el ser humano necesita cometer errores para aprender. Vamos, los animales aprendemos por ensayo, error. Entonces, tienes que confundirte para aprender. Lo que pasa es que nos preocupamos en exceso. Entonces, son tres puntos que hay que tener muy en cuenta para poder solucionar nuestra situación de estrés. Es muy importante. ¿Puede lo mismo llegarse a curar, entre comillas, o hace falta ayuda profesional para salir, para curar el estrés? Sí que es cierto que, a ver, hay situaciones en la vida que son estresantes y que no tienen por qué ser patológicas, no tienen por qué ser, bueno, pues desencadenar una enfermedad, ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que cuando llega a un nivel de estrés que es alto y ya empieza a paralizar debido a que nos crea dolores de cabeza, efectos en la salud, me duele la espalda por el estrés, ahí es cuando hay que tomar ayuda de un profesional. ¿Por qué? Porque cambiar hábitos es muy difícil, eso es lo primero. Entonces, reducir nuestra actividad del día a día es complicado. Es complicado también priorizar, o sea, el priorizar es decir, no, bueno, tengo muchísimo que hacer en casa, tengo mucho trabajo que hacer, pero me voy a relajar y me voy a poner a ver la tele, ¿no? Claro, eso, el priorizar, si no te lo dice un profesional, al final no lo acabas por hacer, porque no te dan una explicación ni un razonamiento. Y otra cosa muy importante son todos los pensamientos, las preocupaciones, los errores, que tu manera de pensar cambie, porque el estrés está muy producido por toda nuestra manera de pensar y de decir no llego, no llego a tiempo, esto no va a dar tiempo, la anticipación que luego desencadena, el estrés desencadena la ansiedad. Entonces, es muy importante tener un profesional para gestionarlo y sobre todo para que no nos produzca, llegue y de repente nos dé un ataque al corazón y ya digamos, no, ahora controlo mi estrés. No, actúa antes, prevén antes. Entonces, es muy importante. Y acabo de escuchar que el estrés puede terminar en la ansiedad, ¿no? Ese siguiente paso ya, digamos, psicológico o a lo mejor para estar en alerta, ¿no? Eso es. La ansiedad viene desencadenada por el estrés, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ya tienes una ansiedad, que la ansiedad se caracteriza por este generar pensamientos de anticipación, entras en un bucle en el que puedes empezar a desencadenar ataques de pánico, la evitación. La evitación es horrorosa, o sea, empiezas a evitar situaciones que te crean esa ansiedad, ese malestar. Entonces, bueno, ahí ya se nos empieza a complicar bastante. Y sobre todo, una de las cosas que antes, por ejemplo, cuando me has preguntado lo de la clase social, sí que es cierto que, perdona que lo retome, porque sí que es cierto que cuando la clase social, o sea, el nivel social, es menor, ¿qué ocurre? Tenemos menos oportunidades de ocio y menos oportunidades de tener tiempo libre, porque a lo mejor una persona que tiene tres trabajos, explícale cómo puede tener tiempo libre, que se relaje y que, bueno, para disminuir su estrés. Entonces, ahí sí que es cierto que influye bastante. O sea, que una persona, por ejemplo, que le toca la lotería muchos millones de euros, ese no tiene estrés. Bueno, también puede tener estrés, aunque tenga muchos millones de euros, por no saber cómo gestionar y que se llegue y diga, tengo tanto dinero y no sé cómo gastarlo. Sí que es cierto que el tema del estrés es muy complicado porque viene mucho en la persona, en cómo se gestione y sobre todo es la parte cognitiva, que la parte cognitiva es todo lo de los pensamientos. Sí que es cierto que viene acarreada porque tienes muchas cosas que hacer, muchos frentes abiertos. Pero si tú te sabes gestionar y dar una respuesta diferente de tranquilidad ante los errores que te vienen, un problema, una cosa inesperada, una reunión inesperada, tu hijo que se ha puesto malo, en realidad el gestionar, que es ahí donde incide el profesional o donde incide el psicólogo, el gestionarlo es lo importante. Esa es la clave. El tener o no tener dinero que te toque la lotería o no, bueno, pues la verdad que no. ¿En qué momento debemos de ir a un psicólogo? Que es el médico que nos va a tratar, ¿no? El primer médico que nos va a tratar es un psicólogo. ¿En qué momento cuando tú dices, uy, yo creo que esto ya llega un momento que ya no lo puedo yo con ello, ¿qué momento es ese? Pues mira, el momento en el que se aconseja es en el que tú ves que tu humor ha cambiado. Cuando estás más irascible, cuando te enfadas más, cuando tú ves que hay algo anormal y sobre todo cuando empiezas a tener síntomas físicos. Cuando tienes síntomas físicos hay que ir, ¿por qué? Porque eso va a más, va a más. Hombre, sí que es cierto que un día que has tenido mucho trabajo es normal que te duele la espalda, pero cuando tú ves que te duele la espalda, que te impide hacer algo, que empiezas a estar de mayor mal humor, etcétera, ahí cuando ves que algo no va bien y sobre todo que va siendo en un proceso largo, que dices, bueno, es que llevo así un mes, bueno, pues ahí evidentemente hay que ir. Yo me imagino que es cierto que a lo mejor con una aspirina pues vas pasando de momento el trávite, pero al final, al final, lo mejor es ir a un psicólogo para que te trate esa enfermedad que puede ser el estrés. Y si usted quiere ir a un psicólogo, pues Patricia Vicente, ¿dónde les atiendes, Patricia? Pues estoy en el centro médico, he abierto un despacho en el centro médico Medina y, bueno, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi página web, que es patriciavicenterrero.com, que es fácil y sencillo de recordar, es mi nombre y apellidos, entonces podré atenderles allí encantada y, sobre todo, incluso aconsejar, hay muchas veces que la falta de información es muy grande y a lo mejor, bueno, pues solamente necesitan información, allí estoy para atenderles en cualquier momento. Pues Patricia, gracias, hasta un próximo programa, buenas noches. Muchísimas gracias, Javier.